Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes ahora. Vamos a hablar de José Fernández de Scout Bar, así que está pasando con el equipo de los Miami Marlins. Tengo conmigo aquí en el estudio a don Jiki Quintana. Jiki, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien y feliz de estar contigo aquí. Ernesto Ruiz Faxa también nos acompaña. Ernesto, muy buenas noches. Gracias, Félix. Así que vamos de lleno en el tema. ¿Se va José Ito? ¿No se va José Ito? Hoy no se va José Ito. No se lo va a ocurrir mañana. ¿Hoy no se va o no se ha ido? No se ha ido y hoy dicen que no se va. O sea, lo último que hay, él primero rompió con los rumores en unas entrevistas que le hicieron, en una entrega de pavos de los Marlins. Lo que sí aclaró es que, contrario a lo que habían dicho los Marlins, su representante Scott Boras sí va a participar en todas las negociaciones. Los Marlins me han dicho que no. Sí va a participar, pero dijo que se está preparando para llegar fuerte al entrenamiento de primavera y que hoy se puede decir que está con los Marlins y se puede pensar en que estará el día inaugural. A ver, Ernesto, cuéntame un poquito primero, para aquellos televidentes que no saben exactamente quién es Scott Boras. ¿Quién es? Scott Boras es un señor de mucha trayectoria ya en el mundo del béisbol, que en los años 80, digamos, que renunció a las leyes y a la carrera de farmacia, porque tiene dos carreras, la de farmacia, doctor en farmacia y también de abogacía. Dejó un poco el tema para dedicarse especialmente a los peloteros. Ha sido el hombre que ha firmado contratos millonarios, empezando por allá por Maddox. Muy buenos contratos. Maddox hace unos años también con Alex Rodríguez, cuando firmó con Texas por aquellos 252 millones, si no recuerdo mal. Es un hombre que se metió y se convirtió en el zar de los agentes del béisbol en este mundo poder. ¿Podemos decir que subió los salarios de los peloteros? Yo creo que poco a poco se fue colando, digamos, y pautó lo que justamente estaban reclamando los peloteros. Contratos multianuales, contratos grandes, contratos de más de 100 millones. También lo hizo con Kevin Brown, si no recuerdo mal. No representa a nadie él de la televisión, ¿no? Ojalá. Ojalá para todos nosotros, ¿no? Mira, es un hombre que se supone que ha movido ya 2.300 millones en contratos de pelotero. Claro, claro. Sus ganancias están en el rango de los 117 millones, 42 millones al año. Se está calculando que el hombre gana. Por eso es que se da el lujo de decirle a figuras como Fernández, como Marcelo Zuna, no firmen. Claro. Y es un riesgo que le está diciendo. Pero has mencionado algo ahora. En el caso de estos agentes, pase con los Marlies o con cualquier otro equipo, cuando tú tienes en un equipo el control de 4, 5, 6 peloteros importantes, tienes el control del equipo. Exacto. En muchos aspectos. Exacto. Sí, justamente. Es lo que están tratando de evitar los Marlins. Ya él tenía a Ozuna y tenía a Joséito Fernández. Ahora tiene a Jared Cosser también. También. Ya son tres y por lo tanto los Marlins estaban tratando de cortarle un poco las alas. Pero ahora Joséito Fernández ha dicho que no, que hay que incluirlo en todas las negociaciones a él también. Ahora, yo lo que me pregunto, Yiki, tú que estás mucho más cerca de los Marlins, ¿estas conversaciones con los agentes, estas conversaciones se hacen por debajo de la mesa, se hacen de frente, se hacen conversando, dándole participación a los peloteros? ¿O simplemente es, digamos, tirar la papa caliente a ver quién se va con la bola, a ver quién en definitiva dice... Es como la representación de un abogado. Exacto. El abogado habla contigo, se pone de acuerdo, tú le dices quiero esto, esto, ese es el margen, y él después negocia por ti. O sea, hoy estamos especulando si se queda o no se queda Joséito, pero mañana pudiéramos decir, Joséito ya está contratado con otro equipo, a lo mejor Marlins, a lo mejor Jeffrey Loria ya tiene otra cosa, no nos dice, o a lo mejor se cocina algo detrás que tampoco se sabe, y se hablaba de un preacuerdo, no sé hasta dónde. No, mira, los insiders, los periodistas que están más pegados al equipo, están comentando hoy que varios equipos se han acercado a los Marlins para preguntar si está en el mercado José Fernández, y la respuesta ha sido no. No está en el mercado. Por eso que digo que hoy, que estamos hablando, Fernández debe estar con los Marlins al inicio de la temporada. Mañana no sé lo que pasa, todos los peloteros tienen un precio. Claro. Si lo que ofrecen por Fernández o por cualquier otro es más que el valor que él tiene, pues supuestamente lo van a dar. Ahora, hasta el momento no ha ocurrido, y hasta el momento se piensa que él va a estar. Qué importante es, no solamente desde el punto de vista económico, en todo lo demás, si pasa mucho con peloteros que vienen de Cuba, el dar con el agente correcto. Creo que es parte, vaya, primordial de llegar a grandes ligas con el pie derecho. Obviamente, si tienes un tipo como Scott Boras, que además tiene el contacto directo con los 30 equipos de grandes ligas, y que además levanta un teléfono y puede hablar directamente con el dueño de un equipo, quiere decir que cuando llegas a ese agente, tienes resuelto al menos el 60% de tu estadía aquí. Por lo menos. Claro, pero no es el único. Claro, hay varios. Está Rob Mason ahora, Sí, sí, sí. con Jay-Z, que ha sido importante. Y que ha sido competencia ahora para Boras, porque Jay-Z con su agencia también. Pero el mejor ejemplo de lo que estaba preguntando Feli, es lo que le ha pasado a los boxeadores cubanos. No han tenido buenos representantes, no han tenido buenos agentes, y ahí han estado los problemas fundamentales de los boxeadores cubanos. ¿Y por qué crees, ahora, nos estamos saliendo del béisbol y vamos al boxeo? ¿Por qué crees que ha pasado eso? Bueno, yo creo que porque el que sale de Cuba, sale desesperado por tener un contrato. También le han pasado a algunos peloteros, también, que le presentan un contrato y firman, sin tomar en cuenta lo que ellos representan desde el punto de vista de dinero. Porque no saben lo que es el dinero realmente, el que acaba de salir de Cuba, no sabe qué hacer con un millón de dólares. Hay un caso de un pelotero cubano que se quedó con un cheque de un millón de dólares en el gin y por poco va a la tintorería. Ariel Prieto, lo dijo porque él lo ha dicho públicamente. Y es verdad, ¿no? Te quería preguntar, hoy en la prensa, se hablaba de un incidente, quiero saber tu opinión sobre eso, allí que no lo voy a preguntar sobre eso. Tu opinión. Dicen que José Fernández se llevó sin su consentimiento a Echeverría y a un par de peloteros más cuando estaban por la costa oeste a las oficinas de Scott Boras. ¿Salió esa información ahí en el terreno? Salió, salió la información. Es posible que sí. Es posible que sí que haya sucedido. Hay cosas que se manejan, que hay que leer entre líneas, Guillermo. Tú lo sabes, periodista de muchos años. O sea, hay cosas que se leen entre líneas y hay cosas que a lo mejor suceden y hay cosas que se inventan en este mundo de la pelota. Porque es así. En el mundo del deporte, no solamente de la pelota, yo no sé hasta qué punto Boras ya tiene contacto con más de cinco peloteros en Marlins. No sé hasta dónde, pero sí creo que hay tres nombres importantes que están bajo la tutela de Scott Boras. Tres nombres importantes. No me voy a atrever a decir ahora, pero sí creo que tres de los más sonados ya están bajo la tutela. ¿Quién maneja Stanton? No, Stanton no está con Boras. Está otra cosa, pero Stanton ya está marrón. Déjame decir algo también, porque se habla de las virtudes de Boras. Boras también ha embarcado algunos peloteros. Embarcó a Kendris Morales. Le dijo que no firmara 14 millones y después tuvo que firmar por escasos millones ya al final de la temporada. A. Roth, a pesar de que se habla de que Boras le consiguió ese gran contrato, pero en cuanto tuvo oportunidad le dijo a Boras hasta luego. Y yo esto lo digo, yo a título personal me cuestiono sus recomendaciones al jardinero central, ¿cómo se llama? A Marcelo Osuna. A Osuna, las recomendaciones a Osuna y al mismo Fernández. A Joséito Fernández es un excelente lanzador, un tipo carismático, pero con una operación muy joven. Exactamente. Y un futuro que ojalá sea brillante, pero puede ser incierto también. Exactamente. Cuando él no firmó el contrato, él acababa de venir de la operación y no había hecho un lanzamiento. Así es. Era el momento de haber firmado. Y corrió el riesgo. Hasta ahora le ha salido bien, que Dios lo bendiga y que siga saliendo bien. Claro, por supuesto. Le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. A los dos, qué placer tenerlos aquí en el programa. Don Jiki y Ernesto, gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa y regresamos ya con los segundos finales del programa. Gracias.